Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar Consolemos en las penas del Sagrario María A Jesús, Eucaricia, Sacramento de piedad Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar Un fuerte aplauso a Jesús Consolemos en las penas del Sagrario María A Jesús, Eucaricia, Sacramento de piedad Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo, al Santísimo Señor, queremos darte gracias en esta tarde y queremos comenzar esta primera hora santa del año 2018 pidiendo esa paz y esa presencia de Jesús a nuestros corazones Hermanos, el 2017 ya es historia Ahora el Señor pone en nuestras manos un tiempo nuevo Que sea el tiempo de Dios Que sea el tiempo de Jesús Gracias Señor por tu presencia, gracias Señor por tu paz Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte Hermanos, no estamos aquí por inercia Debemos estar aquí con nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser La hora santa es un encuentro con Jesús Donde tomamos conciencia de su presencia Donde nos damos cuenta que el Señor está cerca Que el Señor está con nosotros Que Dios quiere dirigir nuestra vida Gracias Señor Por esta oportunidad, este año nuevo Aproximadamente serán 54 horas santas Queremos comenzar Señor con el pie derecho Queremos unirnos a todos los hermanos Que en el país y fuera de este país siempre sintonizan la hora santa Hermanos de varios lugares Que se alimentan y nutren su vida espiritual Traigamos las intenciones Traigamos aquello que más nos aqueja Llevemos a nuestra mente Esa circunstancia por la cual queremos orar Vamos a orar juntos Porque la oración tiene poder Gracias a los misioneros eucarísticos Que son aquellos que comparten Comparten en nuestra página del facebook La hora santa Dios bendiga a esos misioneros eucarísticos El jueves pasado fueron casi 900 misioneros Gracias Señor Gracias Jesús por esos apóstoles de la eucaristía Gracias Señor por aquellos que hacen el bien Compartiendo esta hora santa Los que estamos aquí en el templo madre del salvador Quiero invitarles a que llevemos la intención a nuestra mente El Señor sabe por qué estás aquí orando El Señor conoce lo que te empujó a venir Lo que te impulsó a venir Ese problema, esa crisis Quizá ese hijo, esa circunstancia Oramos por personas que tienen quizá problemas legales Tienen que resolverlos El Señor nunca nos abandona enfermos Los que han venido a pedir por su familia Por su matrimonio Los que no tienen un trabajo Señor Tú conoces nuestro corazón Ahora queremos pedirte la paz Señor estamos necesitados de la paz Para poder obtener con la oración Lo que pedimos Es necesario estar en paz Por eso vamos a pedirla a través del canto Bendito sea Jesús Alabado sea el Señor dice Por las veces Por las veces que intentaste Y tratas Y tratas Tratas de olvidar lágrimas que lloraste Solo Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Paz Paz en la tormenta Muchas veces Muchas veces Yo Yo me siento igual que tú Mi corazón Mi corazón Anhela algo ideal Él El Señor Viene a mí Y me ayuda Y me ayuda A seguir En paz En paz En medio Medio de la tormenta Puedes Puedes Tener Paz Paz En la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no pueda Seguir Aún 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 Con tu mundo Hecho pedazos El Señor Te hará Tus pasos En paz En medio Medio de la tormenta Puedes Puedes Tener Paz Paz En la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no pueda Seguir Aún Aun Con tu mundo Hecho pedazos El Señor Te hará Tus pasos Si Jesús En medio De la tormenta Si Señor Hoy Señor Te he venido A buscar Hoy Señor Te he venido A clamar Te he venido A suplicar A pedir Con insistencia Señor Tú me conoces Tú sabes Quien soy Quizá el año No ha comenzado De la mejor manera Pero hermanos Estamos a tiempo Pongamos Nuestro problema En las manos Del Señor Pon en las manos Del Señor Tu enfermedad Aquello que te agobia Y te preocupa Dios sabrá Lo que tiene que hacer No dudemos No dudemos nunca Del poder De Dios No dudemos Nunca De que Dios Nos escucha Nos mira Y nos habla Hermanos Jamás Debemos rendirnos Porque Dios Porque Dios Tiene un propósito Para cada uno De nosotros Porque Dios De los males Saca bienes Y escribe recto En reglones Que parecen torcidos Si el Señor Está conmigo Quien contra mí Mi Dios Es grande Confía en el Señor Sé valiente Alabado seas Santo eres Jesús Bendito Dios Dice Por las veces Que intentaste Y tratas Solo Puedes Paz A ver Dilo Yo Mi corazón Mi corazón Anhela Algo ideal El Señor El Señor Viene a mí Y me ayuda Y me ayuda A seguir Ten paz En medio Medio de la Tormenta Puedes Puedes Tener Paz Paz En la Tormenta Fe Y esperanza Cuando no Puedas Seguir Aún Aun Por tu Mundo Hecho Pedazos El Señor Llegará Tus pasos Ten paz Gloria a Dios En medio de la Tormenta Ten paz En medio Medio de la Tormenta Gloria Gloria a ti Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Por esta Tarde Hermosa Que nos Regalas Hermanos Estamos Delante Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Estamos Delante Del único Dios No hay Otro Solamente A Dios Adorarás El Dios En quien Creemos Es Padre Hijo Y Espíritu Santo La segunda Persona Se encarnó La segunda Persona Jesucristo Que murió Y resucitó Y se quedó A través De la Eucaristía Y se quedó En un pedazo De pan Señor Hoy queremos A la parte Y bendecirte Hermanos Como nos Cuesta Glorificar El nombre De Jesús Cuando llega La prueba La dificultad Cuando llega El problema Hoy Señor Nosotros Te alabamos Tú eres El único Dios Hermanos Hay que Destruir Los ídolos Hay que Destruir Todo aquello Que nos Aparta De Dios Y es Pecaminoso Aquello Aquello Que nos Aleja De la Presencia Aquello Que nos Impide La recepción De los Sacramentos Son Ídolos Que hemos Ido Fabricando Son Ídolos Delante De los Cuales Nos Postramos Todo lo Que nos Aparta De Dios Todo lo Que nos Lleva Al pecado Es un Ídolo Es un Ídolo Y Ningún Idólatra Entrará En el Reino De los Cielos Señor Esta Noche Reconozco Tu Grandeza Y Tu Poder Señor Esta Noche Te Bendigo Y Te Glorifico Único Dios Vivo Y Verdadero Eres Rey Eres El Rey De Reyes Eres Médico Eres El Médico De Los Médicos Gracias Jesús Por Estos Momentos En Tu Presencia Sacramental Hermanos La Eucaristía Tiene Poder Tú Que Estás En El Hospital Tú Que Estás En El Lecho Del Dolor Tú Que Estás Imposibilitado Lleno De Miedo La Circunstancias Que Han Hecho Encerrarte En Ti Mismo Ya No Quieres Salir Ya No Quieres Hablar Esta Noche El Poder De Jesús Puede Romper Toda Cadena Y Toda Atadura Aquí Está Jesús Aquí Está Nuestro Dios Aquí Es El Dios Verdadero Señor Te Bendigo Te Alabo Y Te Glorifico Vamos A Abrir Nuestros Labios Y Nuestro Corazón Dice Levantemos Levantemos Nuestras Manos En Alabanza Jesús Está Vivo Levantemos Nuestras Manos En En Adoración Que Todo Que Todo Que Todo Lo Que Respire Alabe Alabe A Dios Y Es Grande Corónate Con Mi Canción Una Vez Más Dice Levantemos Nuestras Manos Alábalo Alabanza Onde Tondea Manos Levantemos Nuestras Manos En Adoración Hay Poder En La Alabanza Santo Hay Presencia En Jesús Con Mi Canción Corónate Con Mis Alabanza Corónate Con Mi Amor Corónate Corónate Con Mis Alabanza Señor Corónate Corónate Con Con Mis Canción Santo Santo Corónate Con Mis Alabanza Corónate Corónate Con Mis Amor Corónate Con Mis Alabanza Señor Sí Sí Jesús Corónate Con Mi Canción Sí Mi Señor Dios Grande Hermanos No Dudemos Del Poder De Dios Nunca Dudes Del Poder De Dios Solamente Hay Uno No Hay Dos Y Hoy Está Delante De Nosotros El Dios Que Te Creó Y Te Formó De Manera Personal El Dios Que Te Redimió Muriendo En La Cruz Y Resucitando El Dios Que Derramó El Poder Del Espíritu Santo Está Aquí Está Adelante De Una Manera Sencilla Y Humilde Señor Dame El Don De La Fe Que Crea Señor Ayúdame A Creer Señor Acrecienta Mi Fe Tú Que Estás Dudando Tú Que Te Estás Alejando De Dios Tú Que Estás Vacilando Hoy Es El Momento De Volver A Ese Primer Amor Es El Amor De Jesús Como Los Disípulos De Maús Ardía El Corazón Que Hoy También Arda Tu Corazón Y El Mío En La Presencia De Jesús Hermanos A veces Nos Tocan Dar Cabizbajos A veces Nos Tocan Dar Agachados Pero El Señor Quiere Quiere Que Levantemos La Mirada Quiere Que La Dirijamos A Él Señor Te Alabo Te Bendigo Y Te Glorifico Aquí Estamos Señor Aquí Estamos Tus Súbditos Aquí Estamos Señor Queriendo Obedecerte Hermanos La Obediencia Siempre Dios La Bendice El Obediente Será Bendecido Bendito Dios Alabado Sea Cantemos Todos Levantemos Nuestras Nuestras Manos En Alabanza Santo Santo Levantemos Nuestras Manos En Adoración Que Todo Que Todo Lo Que Respire Alabe Alabe A Dios Gracias Jesús Con Con Mi Can Y Dice Corónate Con Mis Alabanza Corónate Con Con Amor Corónate Con Mis Alabanza Señor Corónate Con Con Mi Can Santo Santo Corónate Con Mis Alabanza Corónate Corónate Con Mi Clamor Corónate Con Mis Alabanza Señor Sí Jesús Corónate Con Mi Can Hermanos Quien Encuentra Un Amigo Encuentra Un Tesoro Y si Hemos Encontrado A Jesús Hemos Encontrado Un Tesoro Los Primeros Disípulos Recordaban El Día Y La Hora Cuando Se Encontraron Con Jesús Importante Es Que También Nosotros Recordemos El Día Y La Hora Si Todavía No Te Has Encontrado Con Él Este Es El Tiempo Del Señor No Vayamos Posponiendo El Encuentro Aquí Está Jesús Aquí Está Nuestro Dios El Dios Vivo Y Verdadero La La Tierra Está Llena De Su Presencia Que Todo Lo Que Respire Alabe Al Señor Hermanos Bendigamos El Nombre De Jesús Señor Te Alabo Señor Te Bendigo Ustedes Que Nos Escuchan A Través De Las Redes Sociales Que Nos Ven A Través De Nuestro Canal Cuantos Quizá Están Ahí Postrados Cuantos Están Desanimados Gente Que Quiere Quitarse La Vida Gente Que Se Ha Sumergido En El Licor En La Droga En Los Pecados De La Carne Que Cuanto Nos Alejan De Dios Hoy El Señor Está Aquí Para Romper Cadenas El Señor Está Aquí Para Liberarnos El Señor Está Aquí Para Quitar Ataduras Hermanos Que Esta Noche Confiemos En Él No Es Cualquier Rey Es El Rey De Reyes No Es Cualquier Médico Es El Médico De Los Médicos Gracias Señor Gracias Jesús Eres Santo Eres Poderoso Bendito Dios Bendito Jesús Dice Todos Levantemos 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 Nuestras Manos En Alabanza Levantemos Levantemos Nuestras Manos En Adoración Que Todo Que Todo Lo Que Respire Alabe Alabe A Dios Gracias Coronate Con Con Mi Canción Coronate Con Mis Alabanza Coronate Con Con Mi Clamor Con Mi Clamor Coronate Con Con Alabanza Señor Coronate Con Con Mi Canción Coronate Con Mis Alabanza Coronate Con Mi Clamor Gloria a Dios Coronate Con Mi Calabanza Señor Gloria a Dios Coronate Con Mi Canción Señor Tú eres El Único Santo Esta Noche Estamos Delante Del Que Es Tres Veces Santo Hemos Venido A Alabar El Nombre De Jesús Hemos Venido A Adorarlo A Él Hermanos Como Dice El Canto Cuando El Pueblo Alaba Dios Suceden Cosas Maravillosas Y Si Esta Noche Lo Adoramos En Espíritu Y En Verdad Sucederán Cosas Maravillosas Si Hay Algo A Lo Que Le Huye El Enemigo Es El Canto Que Sale Del Corazón Al Canto Que Es Una Experiencia De Fe Hermanos Que Esta Noche De Verdad Lo Que Está Saliendo Por Nuestra Boca Sea Mi Experiencia Que Crea Lo Que Cante Y Que Lo Que Estoy Cantando También Lo Crea Es El Momento De Poder Es El Momento De La Gloria De Dios De Digo Jesús Por Eso Señor Mis Labios Proclaman Tu Grandeza Y Tu Poder Gloria A ti Mi Jesús Gloria A ti Mi Dios Alabanzas Al Cordero Santo 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 Eres Señor Una vez Más Santo 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 Eres Señor Toda Lengua Toda Lengua Confesará Toda Rodía Toda Rodía Se Doblará Mi Corazón Mi Corazón Se Postrará Ante El Nombre De Jesús Santo 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 Santo, santo, eres Señor, alábalo, santo, 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 eres Señor. Hermanos, hoy que estamos delante del único santo, de aquel que hizo la voluntad del Padre, del Evangelio viviente Jesucristo, buena nueva de salvación. El Señor también nos quiere santos, porque al cielo no entrará nada manchado. Señor, también yo quiero ser santo, también yo quiero participar de tu gloria, de tu divinidad. También, Señor, yo necesito de ti, que esta noche la presencia de Jesús nos inunde, que esta noche la presencia del Señor nos fortalezca y nos anime, porque solamente Él es santo, no hay otro. Solamente Jesús es Dios, Señor te bendigo, te alabo y te glorifico, porque eres santo, santo, santo eres. Vamos, abrirme esos labios y nuestro corazón. Santo, 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 eres Señor. Una vez más, dice. Santo, 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 eres Señor, Señor, toda lengua, toda lengua confesará, confesará, toda rodilla se doblará. Mi corazón se doblará, mi corazón se postrará, ante el nombre de Jesús. Santo, 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 seré. Señor. 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 Goces. Señor. Señor. dios dice dos santo 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 eres señor una vez más dice santo 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 eres señor toda toda el lengua confesará toda su parrodilla se doblará mi corazón se postrará ante el nombre de jesús santo 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 gloria a dios señor señor a veces creemos que tú te has alejado que nos has abandonado que no nos escuchas pero tú eres un dios que jamás nos abandona pero tú eres un dios que muchas veces prueba nuestra fe hermanos dios está aquí con nosotros tú que ha venido enfermo enferma tú que ha venido necesitado tú que ya no puedes quizá hacer nada a punto de rendirte a punto de rendirte no te rindas no te rindas porque la oración es la mano que el señor extiende el brazo que dios extiende vamos a orar vamos a orar por esa situación concreta que te ha robado la paz vamos a orar por esa situación que te ha quitado la tranquilidad quizá en este día hermanos Jesús está vivo el señor tiene poder y autoridad gracias jesús porque tú puedes sanarnos en el momento que tú quieras tú puedes liberarnos con una sola palabra tú puedes fortalecernos señor con un gesto esta noche clamamos pedimos y suplicamos por ti aquí está ese dios que nos acompaña fue necesario traerte al templo fue necesario que sintonizaras con nuestra hora santa para recordar esa verdad cuánto dios nos ama de cuántas el señor nos ha sacado y esta no va a ser la excepción porque vas a glorificarlo porque vas a bendecirlo no te no dejes de clamar y de suplicar aquí estoy señor aquí estoy jesús hoy te alabo hoy te bendigo hoy te glorifico mi dios santo 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 hermanos unámonos a jesús usted que nos ve y nos escucha unámonos todos en esta oración de poder bendito dios dice una noche una noche soñé que caminaba que caminaba con el señor y en el cielo yo vi las escenas las escenas de mi vida había dos pincos de huellas en la tela una era mía y la otra y la otra del señor al aparecer la escena final di ve que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y dije a mi señor por qué me abandonaste cuando más te necesité hijo dijo yo te amo yo te amo jamás y jamás te he dejado solo recuérdalo en los momentos en los momentos de prueba entonces será yo quien te cargó entonces entonces será yo hijo hijo yo te amo jamás y jamás te he dejado solo recuérdalo en los momentos en los momentos de prueba entonces será yo quien te cargó si entonces será yo quien te cargó hermanos Dios jamás nos deja solos aunque nos portemos mal y esto no es para seguir en el mismo camino sino para buscar el camino de Dios el señor nos tiene paciencia ahora la puerta solo está de empujar pero un día esa puerta se va a cerrar y con llave hoy es el día de la salvación hermanos pidamosle perdón al señor de las miserias y de los pecados pidamosle perdón al señor de nuestras faltas pidamosle perdón al señor de nuestras palabras cuando han destruido cuando han hecho daño pidamosle perdón al señor porque no hemos controlado nuestros sentidos hermanos el placer lleva el pecado y el pecado a la muerte señor sálvame señor sálvame tú que ya no hayas que hacer tú que te encuentras entre la espada y la pared tú que te encuentras acorralado o acorralada esta noche en el nombre de Jesús entrega tu preocupación en el nombre del señor entrega ese caso entrega esa situación en el nombre de Jesús entrego toda enfermedad usted también que nos está viendo o escuchando entreguele al señor su problema su crisis su enfermedad Dios sabrá que hacer Dios sabrá que hacer te bendigo te alabo te glorifico señor no soy digno de estar aquí pero aquí estoy soy tan pecador como muchos pero estoy luchando Jesús no me he acostumbrado al pecado todavía tengo una conciencia esa voz de Dios que me habla y me dice no está bien no está bien hay algo en ti que está impidiendo que el poder de Dios se manifieste gracias Jesús gracias señor hoy te alabo hoy te bendigo y hoy te glorifico Dios santo eres oh Dios alabado seas dice una noche que caminaba que caminaba con el Señor en el cielo yo vi las escenas de mi vida había había dos tiempos de huellas en el cielo una una era mía y la otra del Señor al aparecer al aparecer la escena final ve que en los momentos más más difíciles había una serie de huellas y dije a mi Señor Señor ¿por qué me abandonaste? ¿cuándo? cuando más te necesité levanta tu mirada dijo yo yo te amo jamás escucha y jamás te he dejado solo recuérdalo en los momentos de prueba entonces será yo quien te gare entonces entonces será yo quien te gare hijo hijo dijo yo 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 te amo jamás y jamás te he dejado solo recuérdalo en los momentos de prueba gloria a Dios entonces será yo quien te gare hijo entonces tú será yo mi final como Señor con tu ayuda todo se puede esta noche Jesús queremos pedirte también que nos ayudes a poder caminar sobre el agua es decir mantenernos en medio de los problemas es fácil hermano cuando todo marcha bien es fácil pero cuando llegan los problemas cuando llegan las crisis cuando el sol calienta es cuando más nos cuesta Señor te alabo te bendigo y te glorifico hermanos aquí está Jesús usted que nos ve a través de la hora santa de nuestro canal aquí está Jesús Dios está vivo el Señor tiene poder y autoridad solo Dios conoce tu intención nunca debemos rendirnos no porque la oración nos fortalece porque la oración nos ayudas a crecer a ser adultos en la vida cristiana gracias Jesús gracias Señor bendito seas alabado seas o Dios dice caminaste caminaste sobre el agua no te rindas caminaste todo un rey y tú quieres y tú quieres que yo lo haga con la fe aunque aunque la gente me comente que eso no va a suceder yo sé yo sé que puedo al al creer en tu palabra dice yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé que puedo yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré sé que me hundiré hermanos pongamos a los pies de Jesús nuestros propósitos pongamos a los pies de Jesús nuestras intenciones que este año sea de bendición que este año el Señor te ayude a alcanzar tus metas que este año el Señor te dé esa sanación que has andado buscando la sanación de ese ser querido de ese familiar de ese amigo porque para él no hay nada imposible que este año sea el año del milagro que el Señor cuide y proteja a aquellos que están pasando momentos difíciles a causa de la violencia que el Señor cubra con sus mantos Señor a quien más vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna hermanos que esta noche esta bendición poderosa de Jesús llegue a nuestra vida que esta noche esta presencia salvadora del Señor llegue a nuestra vida que el Señor comience a obrar que el Señor comience a quitar ataduras comience a experimentar ese gozo de la presencia de Jesús bendito y alabado seas Señor eres santo santo dice caminaste sobre el agua caminaste caminaste todo un rey y tú quieres que yo lo haga por la fe y aunque la gente me comente que eso eso no va a suceder yo sé yo sé que puedo al al creer en tu palabra dilo yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe no te rindas no se quito mi mirada de Él sé que me olvidaré haz tuya la promesa no sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero yo sé que puedo yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré usted esposo o esposa yo sé que puedo caminar sobre el agua no se rinda yo sé que puedo caminar con fe pelea consiguito mi mirada de Él sé que me hundiré sí 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 que me hundiré vamos ahora hermanos a recibir esta primera bendición del año 2018 la fe la certeza de las cosas que no vemos usted que está pidiendo en este momento comience a ser suya ya esa promesa comience a creerlo que Dios se lo está concediendo ponga la mirada en Jesús ponga la mirada en el Señor hermanos esta noche es noche de bendición de poder porque el Señor sigue vivo el Señor sigue actuando gracias Jesús gracias Señor yo creo Señor en ti en tu persona vamos ahora hermanos a recibir esta bendición lleve a su mente ese propósito lleve a su mente esa situación por difícil que parezca esa enfermedad ese cáncer lleve a su mente y vamos a orar juntos que el poder de Dios descienda de su mente a su corazón y de su corazón a todo su ser pero hay que creerlo Jesús está vivo y el tiempo de los milagros no ha terminado recibimos la bendición con Jesús dice caminaste sobre el agua caminaste todo un rey y tú quieres que yo lo haga con la fe por difícil que parezca y aunque la gente me comente eso no va a suceder eso no va a suceder hoy dile al Señor yo sé que puedo yo sé que puedo creer en tu palabra yo sé que puedo todo lo puedo yo sé que puedo caminar sobre el agua más que puedo caminar con fe pero pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré el Señor está contigo yo sé que puedo caminar sobre el agua sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré pelea, lucha yo sé que puedo yo sé que puedo caminar sobre el agua sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré con todo problema yo sé que puedo yo sé que puedo caminar sobre el agua con todo pecado yo sé que puedo caminar por fe Pero yo te quito mi mirada de él, sé que me hundiré Dile, Señor, aquí está el propósito Yo sé que puedo caminar sobre la uva Yo sé que puedo caminar con fe Pero yo te quito mi mirada de él, sé que me hundiré Sí, Señor Sé que me hundiré Alza tu mirada y tus manos al único que puede hacerlo todo Al único que en este momento está regalando ese don Ese fruto de su Santo Espíritu en ti Esa fortaleza ante ese problema Esa luz ante lo que necesitas hacer Hoy el Señor sabe y conoce Eso que en tu mente y en tu corazón está Eso por lo cual has venido y estás aquí El Señor más que nadie lo conoce Pon en las manos del Señor el nombre de ese problema El nombre de esa enfermedad El nombre de esa crisis y con fe y en fe Le vamos a decir al Señor Esta noche, Jesús Esta noche, Señor Yo sé que puedo Porque tú estás conmigo Y estarás conmigo Y estarás el resto de lo que falta del año contigo Hoy alza tus manos al Rey Alza tus manos al único que puede hacerlo todo Y con firmeza, con fe Dile yo sé que puedo Yo sé que puedo Dile con fe Yo sé que puedo Alza tus manos Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo caminar por fe Pero yo sé que hizo mi mirada de Él Sé que me hundiré Y el santo en la mirada Yo sé que puedo caminar sobre la agua Yo sé que puedo caminar por fe Pero yo sé que hizo mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que es el único y todo poderoso Yo sé que puedo caminar sobre la agua Yo sé que puedo Puedo caminar por fe Alza tu madre Y el santo en la mirada de Él Sé que me hundiré No te calzas, no te ridas, no te malo Sé que puedo caminar con el agua Sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me olvidaré Aquí está el Señor Sé que puedo caminar con el agua Sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me olvidaré Yo sé que puedo caminar con fe Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me olvidaré Yo sé Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me olvidaré Gloria a Ti Sé que me olvidaré Hermanos Nuestro agradecimiento a Jesús Sabemos que Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida Nunca vamos a poderlo pagar Primero su sangre Hermanos Hermanos Que al comenzar este año Que al comenzar este año Nos comprometamos con el Señor El Señor hoy nos da la oportunidad De estar en la primera hora santa de este año Y la hora santa es el hilo que nos tiene unidos a Jesús La hora santa tiene un misterio No lo entendemos humanamente hablando Pero si podemos vivirlo Pero si podemos vivirlo Porque después de cada hora santa Hay una presencia en nosotros Hay una gracia en nosotros Hermanos Que el Señor bendiga A cada uno de nosotros Nuestra familia Nuestro trabajo Nos de la salud La casa El vestido El sustento Que es lo que necesitamos Dios no te va a fallar Porque Dios es fiel Que no te quepa la menor duda Dios no te va a fallar Dios nunca falla Eso lo vamos a llevar en la mente Y en el corazón Y cuando sentamos pereza Recordemos Dios no nos va a fallar Pero hay que poner de nuestra parte Gracias Jesús Porque podemos comenzar este año Con nuevos brillos Con nueva ilusión Y usted que vino por una causa Quizá difícil humanamente hablando Comience a hacer suyo ese milagro Y esa bendición Señor oramos Por ese padre Ese papá Que vino a orar por su hijo Oramos por ese matrimonio Por esa esposa Que ha venido a orar Por su matrimonio Dios no nos va a desamparar Gracias Jesús Aquellos que han estado unidos A través Este canal La Hora Santa Queda ahí En nuestra página de Facebook Para que también nosotros Al llegar a nuestra casa La compartamos La compartamos Hermanos Que no de miedo Compartir cosas buenas De bendición Aunque nos digan Santulones Y lo que sea No nos avergoncemos Del Señor Porque no sabemos Cuanto bien se está haciendo Gracias Jesús Bendito Dios Alabado seas La mirada En Jesús dice Al pensar En Dios mío En todas las cosas Que me has dado Mi corazón Se turba De emoción Pues no encuentro Unas palabras Cómo expresarte Mi Cristo El agradecimiento Que hay para ti Que hay para ti Que hay para ti Que hay para ti ¡Gracias!